¡Suscríbete al canal! Es el combate cuerpo a cuerpo en el terreno. Soldados rusos intentan escapar, avanzados por efectivos ucranianos, intentan esconderse debajo de ese tanque y el tanque es volado. Y atención con esta información, porque Ucrania ha asegurado que Rusia, una vez más, utilizó, ahí lo vemos, una bomba termobárica para destruir el puesto de mando de observación de la Brigada 54 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este es un armamento prohibido, también se lo llama como misiles termobáricos. Y Rusia lo utilizó o lo probó por primera vez, con éxito, en el año 2007. Es considerado, atención con esto, el explosivo no nuclear más potente del mundo lanzado desde el aire. En 2007, justamente, Rusia había festejado que esta bomba era más potente que la probada un año antes, en 2003, por Estados Unidos. Estados Unidos la llamaba el padre de todas las bombas, por eso Rusia le dijo, bueno, la nuestra es la madre de todas las bombas. Vamos a ver más imágenes de los ataques en el Donet. Seguimos observando también el trabajo de los paracaidistas. Y las imágenes de la destrucción de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca, justamente, de esa región. Continúan los combates en la guerra y de esta manera podemos observar cómo lanzan un dron de reconocimiento que va a detectar el avance de fuerzas enemigas, se fija la posición y después será alcanzado con un misil guiado antitanque Fagot. Vamos a ver los restos de las trincheras. Luego de un enfrentamiento, un combate, cómo se posicionan los soldados, en este caso soldados ucranianos, que van a soportar incluso bombardeos. Y allí incluso se escucha el diálogo entre ellos, la tensa espera de lo que probablemente va a ser un nuevo ataque inminente. La guerra en primera persona.